Extiende tu mano Señor, bendito eres tú, toca a tu Hijo Servirte solo a ti Señor Servirte solo a ti Señor Servirte solo a ti Señor Y sin mirar atrás Seguir tu caminar Señor Seguir sin desmayar Señor Postrado ante tu altar Señor Y sin mirar atrás Bienvenidos queridos amigos a este tu programa minutos de sanación Invocamos queridos hermanos y hermanas El poder, la fuerza, el amor del Espíritu de Dios Sobre ustedes, sobre nosotros En este programa como siempre especial Ven Espíritu Santo Ven por la poderosísima intercesión del doloroso Inmaculado Corazón de María Tu Amadísima Esposa Amén En este mes que celebramos el mes del Rosario Del Santo Rosario El mes de la Biblia Gracias Espíritu de Dios Por estar en medio de nosotros Amén 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 Y dice así, siguiendo su camino entraron en un pueblo y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María que se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchando su palabra. Mientras tanto Marta, absorbida por los muchos quehaceres de la casa, en cierto momento le dice, Señor no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender, dile que me ayudes. Dice, yo me la paso así, dile que me ayudes. Pero el Señor le respondió, Marta, Marta, tú andas muy preocupada y te pierdes en mil cosas. Una sola cosa es necesaria. María ha elegido la mejor parte y no se le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es un momento de, si se quiere, queridos hermanos Jesús, que comparte con estas dos mujeres hermanas, nada más y nada menos del famoso Lázaro, hermana de Lázaro. Fíjense el contraste que hay aquí cuando llega el momento que una de ellas le dice cuando Lázaro tiene ya cuatro días de muerto dentro de un sepulcro. Señor, Maestro, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y Jesús después le dice, ¿acaso no crees que tu hermano resucitará? Ahora sí, ella le dice en el último día. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. Aquí en este momento está ella en sus quehaceres, pero está María a los pies de Jesús, escuchando la palabra como lo están haciendo ustedes. Jesús le dice que ella se quedó María con la mejor parte, pero eso no significa, hermanos, que la otra parte que estaba haciendo Marta no era importante. Porque los oficios del hogar son importantes también, lo que pasa es que el Señor deja ver también aquí la importancia que tiene el escucharlo a Él. ¿Cuánto provecho no le sacamos a Jesús con sus palabras, si escuchamos con atención? Hermanos, la fe entra por el oído y el promotor de la fe es Jesucristo. Por lo tanto, la importancia que tiene que la deja ver el evangelista, que María a los pies de Jesús escucha la palabra, la palabra que sana, la palabra que libera, la palabra que acorta distancias en muchos momentos de tu vida y que algunas veces, lamentablemente, la impaciencia, algunas veces abarrota nuestros corazones y no nos da la posibilidad de ver los horizontes que precisamente la palabra de Dios te da. Bueno, queridos hermanos, María siempre está atenta. ¿Qué nos quiere decir el Señor hoy, en este mes también, que la iglesia celebra el mes de la Biblia, de hacer como María, agarrar un momento del día y leer la palabra? Ahora, se sugiere siempre, y la iglesia, empezar por el Evangelio de Marcos y leer el Evangelio de Marcos, uno de los evangelios que es muy sencillo de leer, invocas el Señor, invocas el Espíritu Santo de Dios, y lees algunos versículos, y lo vas leyendo diariamente en este mes de la Biblia, y vas a ver cómo te va a llenar Dios, cómo llenó a María, y la palabra de Dios, cuando está en nuestros corazones, hermanos, es el mismo Jesús, porque Él es el Verbo encarnado, Él es la palabra. Amén. Y pero hay una frase muy importante que lo dice aquí, mi amor, que dice, una mujer llamada Marta, lo recibió en su casa. O sea, que le dio la bienvenida, o sea, que tú también, hoy, le puedes dar la bienvenida en tu casa a Jesús. Cierra tus ojos en este momento, y pídele al Señor, Señor, yo quiero que entres en mi casa, no solamente en mi casa de cuatro paredes, sino entra en mi corazón, yo te entrego mi vida en este momento, yo creo que tú actúes en mi vida, yo creo que tú me transformes, que me cambies, yo quiero que tú habites en mí, para que también yo pueda ser, o imitar a María, o ser una persona auténticamente enamorada de ti, Señor, que yo huela a ti, Señor, que cuando yo camine, digan, ahí no va una católica, ahí no va una cristiana, ahí no va una evangélica, ahí va una mujer, un hombre enamorada del Señor. Y por esa razón yo le sigo, porque muchas veces nos confiamos en las personas, en los predicadores, en los sacerdotes, pero estaremos enamorados de Jesús, como lo estaba María, y como también lo estaba Marta, porque lo recibe en su casa. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nosotros, también por las sanaciones que estás haciendo en cada una de las personas, y en este momento el Espíritu Santo esté tocando los corazones de aquellas personas que se sienten también muy deprimidas, y muy solas, y que se sienten sin la compañía de Jesús. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, nos despedimos, será hasta una próxima oportunidad, en este su programa Minutos de Sanación. El Señor nos guarde, nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, nos conceda su paz y su bendición, y recibimos la bendición de los corazones de Jesús, de mamá María y de San José, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Contento, Señor, contento. Y recuerda que sin Jesús no hay futuro. Y seguir el ejemplo de María, pero también de Marta.